Entonces miren, también tenemos otro muy cerquita, que es el humedal de Torca o Guaymaral. Es un humedal que realmente se ha visto muy afectado, porque el humedal de Torca y Guaymaral, principalmente, ustedes cuando salen de Bogotá por la autopista norte, en la mitad está el humedal. Hay uno de los árboles, entonces cuando ustedes van saliendo por la autopista norte, de paseo con sus familias, en toda la mitad no alcanzan a ver la otra vía, y es porque en toda la mitad está el humedal, Guaymaral, o también se llama Torca, míralo acá. ¿Es eso que se ve ahí como árboles y pastos? En toda la mitad, o sea, tú vas en... ¿En un lado y acá hay otro? Sí, como en el separador de la mitad de la autopista, que tú no alcanzas a ver la otra carretera que va entrando a Bogotá cuando tú vas saliendo, ese es el humedal en toda la mitad. ¿Listo? Se llama Torca o Guaymaral. ¿Listo? Torca o Guaymaral. Bueno, que esto está un poquito mal, este mapa. ¿Cuánto es Guaymaral? Espérate, lo aumentó el tamaño, a ver si se puede. ¿Ahí se alcanza? Guaymaral. En algunos sale 14, en otros 15. ¿Qué le pasó? Bueno, es que por la 80 hay varios. Está Santa María del Lago. Está el Javoque también. Y está el Parque La Florida, que también funciona como humedal, pero pues eso ya no hace parte de Bogotá. Tiene parte de humedal también. ¿A la Florida? ¿A la Florida? Pasas el puente y entras por un... Ah, ¿a la 80? Sí. Sí, chan, chan, chan. Y la va a salir a ver, la va a salir por allá. Por Engativán. Sí. Pero se puede salir también por la 80. Sí. Bueno, se puede salir a ver si se anda pusiendo humedales. Pero además de esto, no puede salir, porque es como un centro humedal. Sí, pero voy a explicar más cosas. A ver. Entonces miren acá, todo esto como les había explicado en algún momento, miren que todos los humedales pareciera que estuvieran acá conectados en la parte inferior occidental de Bogotá, miren esto, si ven, si nosotros hiciéramos esto pareciera que estuvieran conectados, listo, y la parte, escuchen, y la parte de arriba prácticamente no tiene humedales. ¿Listo? ¿Eso por qué? Porque toda esta parte que estoy señalando en rojito, todo esto, era un solo humedal. ¿Listo? Todo esto era un solo humedal. ¿Qué pasó? Que a medida que fue creciendo la ciudad, pues empezaron a fragmentar los humedales hasta que al día de hoy quedan más o menos 15 o 14 humedales reconocidos. ¿Importante de los chicos que expusieron? Son 15. 15, bueno. Importante de los chicos que expusieron, y es que también nombraron humedales que no son reconocidos. ¿Listo? No es que sean menos conocidos, no, es que la alcaldía no los reconoce. Profe, pero ¿por qué no los reconoce? Bueno, hay muchos factores. Porque de pronto en esa zona van a hacer una construcción, porque hay personas que son propietarias de ese lugar, ¿sí? Entonces, digamos que varias cosas de ese tipo son las que impiden que lo reconozcan. No, 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 no. Para que sea la reforma de los humedales. Listo, muy bien. ¿Qué es importante? Lo que pasa es que cuando se reconocen los humedales, se les puede hacer intervención por parte del Estado. Antes no, quedan ahí quietos. Entonces, como mejoras, etcétera, proyectos como los que fue ayer nuestra querida López, ¿cierto? Creyeron matera y todo para sembrar sus planticas. Eso va a ser muy importante también. ¿Estamos? Bien, entonces, miremos acá. Tenemos todos estos humedales. La invitación es que para que vayan a la Conejera, para que vayan por lo menos a la Humedal Córdoba, que queda cerca a un centro comercial que se llama Boulevard Misa. Sí, Boulevard Misa. ¿No conocen Boulevard Misa? En Boulevard Misa queda cerca al humedal de Córdoba. Es un humedal muy bonito también y queda muy cerca de acá, relativamente cerca. Y también tiene zonas donde cualquiera puede entrar en cualquier momento y hacer un recorrido ecológico. Pero el más cercano de acá, totalmente cercano, es el humedal de la Conejera. Es el más cerca de este sitio. Y es un humedal que tiene varias zonas de reserva muy importantes. Santiago, cuéntame. No, pero yo ya iba a los dos humedales que tienes ahí encerrados. A el Córdoba, que relativamente voy a elevar Cometa, el parque que queda al lado. Sí. Y al de la Conejera, que es donde voy y juego fútbol. Ah, bueno, muy bien. Digamos, eso es importante. Reconocer que estos elementos también se han usado. Bueno, gran parte del humedal de la Conejera se ha visto afectado, pues por eso mismo, porque hay muchos clubes de fútbol, etc. Entonces han cogido terreno de la Conejera para hacer canchas de fútbol. Y eso también está afectando. Por otro lado, tenemos también al lado de la Conejera, algo que se llama la Reserva Forestal Van der Hammen. Así se llama. La Reserva Forestal Van der Hammen. ¿Sí la escuchaste ayer? ¿Sí les hablaron de eso? ¿No? Queda justo al costado, a un costado de la... ¿De la qué? De la Conejera, de este humedal. Y esa Reserva Forestal también se está viendo afectada porque las están cogiendo para ganado, para cultivo, etc. Entonces se están destruyendo ahí también. Dime. ¿Cómo se llama? ¿La Reserva? Sí. ¿Reserva Forestal? Van der Hammen. Ya te pongo el nombre. Y mientras, Manuel, cuéntame. Profe, mi pregunta es que si tiene algún costo irá allá. ¿Sí hay qué? ¿Algún costo? No, 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 no. Los humedales tienen zonas de entradas gratuitas, libres. Ahora, no en todos los humedales podemos entrar. Hay humedales que están totalmente cerrados por seguridad de las especies que hay dentro. ¿Listo? Entonces, miren esto. Todo esto que hay acá es la Reserva Forestal. ¿Listo? Pero, pues, está muy intervenida. Si ustedes miran, pues, miren estas fotos. Hay cultivos, ¿cierto? Que están dañando. Pero el ecosistema prácticamente ya no está preservado. Dime. Sí. ¿Cómo se llama? Reserva Forestal. Tomás Van der Hammen. Van der Hammen. Van der Hammen, papá. Van der Hammen. Van der Hammen. Con doble M. H-A-M-M-E-N. Vinn. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pero es que tengo que explicar Unas cositas más de los humedales Solo que estaba esperando aquí lo copiaron Entonces esto también colinda con Nuestra querida conejera Pero ahora sí, vamos al lío Vamos al lío Humedales de Tabogo Entonces, miren esto Los humedales van a ser ecosistemas Muy importantes para la ciudad Porque, o mejor dicho Ustedes porque creen que puede llegar a ser Importante un humedal para la ciudad de Bogotá Bueno, genera agua Pero la principal fuente de agua De Bogotá se llama El Páramo de Chingazo ¿Listo? Un Páramo Pero los humedales para qué más serían importantes ¿Para qué creen ustedes? Para que una especie Que pueda vivir Listo, eso va a ser importante Además que muchas especies que emigran Llegan a los humedales Y se establecen para vivir el resto de su vida Se quedan ¿Sí? Tú me dices Sí, sí Sí Entonces muchas especies se establecen Principalmente pasan con aves Que las aves son aves migratorias En este momento estamos en épocas de migración Y se quedan en los humedales ¿Listo? Pero principalmente Digamos que la principal causa Y función de los humedales Para la ciudad de Bogotá Es que cuando los ríos O cuando llueve mucho como estos días ¿Cierto? Los ríos crecen Y esos ríos están conectados con los humedales Por tanto los humedales Tienen la capacidad de aumentar Y evitar que se inunde toda la ciudad ¿Estamos? ¿Eso lo hizo un humano? No No Lo hizo los procesos adaptativos ¿Cierto? Y así pasa Bueno, llamémosle naturaleza Si ustedes quieren llamarle Dios También es válido Si ustedes creen en eso ¿Listo? Pero el hecho es que Evolutivamente Papu Lo que pasa es que ¿Le duele? No voy a tomar la boca No, es que le duele No me duele A ver Ay, ay, ay Ahí tú la traes Entonces Estos humedales Pues realmente La idea Para que ustedes conozcan los humedales Es que cambien el imaginario Que los bogotanos tenemos de los humedales Muchos bogotanos creen que los humedales Son zonas peligrosas Son pues lo denominado potrero ¿Cómo así? O sea, agua pero Blanca pero no trae nada más Sí Digamos, por ejemplo Hay una ave acuática muy importante Que se llama la ¿La qué? Samalá, tingua Miren esta Venga, buscamos Miren esto No es un pato No es un pato No es un pato No es una gallina No es un avión Es la tingua azul La tingua azul Es una ave muy representativa También se le puede llamar La tingua bogotana ¿Sí? Dice acá quién El link está en vacunación Ah bueno, sí Sí, yo ya me hice Pero no te puse fascia La tingua azul Obviamente por sus rasgos Como nos confunde Como si fuera un pato No es un pato Pero sí Efectivamente es una ave acuática ¿Cómo se llama? Tingua Así como suena T-I-N-G-U-A Tingua Tingua ¿Y qué hay con los patos? Está Obviamente está emparentada Genéticamente Pero no Dime Es que tú dijiste que No, pues La cae o La cae o la cae Era La una con Malas Y dice No, no 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 Sí, claro Tenemos un imaginario O sea ¿Qué es un imaginario? Cuando nosotros Tenemos una idea De algo ¿Cierto? Muchas personas Creen que los humedales Son peligrosos ¿Por qué? Porque son potreros Por allá Y entonces Que allá roban Y que hacen cosas malas Eso puede pasar Sí, pero eso pasa En toda Bogotá también Enfrente de las cámaras A la luz del día No es por el potreo No es por el hogar No es por el hogar Exactamente Pero La idea es que Obviamente Ustedes con sus papás Etcétera Vayan a los humedales ¿Sí? Y puedan recorrer Sonas Hacen recorridos Guiados Protegidos Incluso por la policía Etcétera Para que puedan reconocer Estos sitios ¿Listo? Allá Esperen ¿La tingua es Que son los humedales O No ¿Tú las encuentras En los humedales? Prácticamente Pues Cuando uno va A cualquier humedal Ahí están las tinguas Prácticamente Sí Son Digamos que son como los patos ¿No? Son mixtas No, no son peligrosas Para nada No, no, no Pero los patos casi no atacan También Los que más atacan Son los gansos Y esos manes Y son re agresivos Ahora vean También vamos a encontrar Otro Que se llaman Las Fochas Son parecidas ¿Cierto? Pero Estas son negritas ¿Cuál racista? Las otras eran azulitas Y estas son Negritas Dice que parece una paloma Al que no ha visto una paloma Ah, no La que no ha visto una paloma ¿Qué pasa? Madeline Madeline Focha Así le dicen Así le dicen El nombre común No sé si lo vieron ayer Pero también es muy común Encontrar una abecita Que se llama Forpus Conspicillatus Sí O sea Un perico Vean Por favor No hacer eso Eso se llama Tráfico ilegal de fauna Y la cárcel Yo no sabía Yo sé Yo sé Yo sé Muchas personas no saben Y gracias por mencionarlo Muchas personas actualmente Tienen este periquito Que como ustedes se dan cuenta Tiene como su ojito Coloreado de azul Y la punta del ala El forpus El forpus conspicillatus Como ustedes ven En esta foto Ha sido producto Y víctima de Ha sido víctima De la trata de animales ¿Sí? El tráfico de animales Tráfico ilegal Y muchas personas Lo tienen En sus casas ¿Sí? Le dio una mejor vida Los animales Prefieren morir Que están en cautiverio En serio Dime Vaya A ver Silencio Muy bien Muy bueno Lo liberaron ¿Ilegalmente en la casa? ¿Cómo? Ah bueno Aunque bueno Lo ideal amigos Es que ustedes Ni siquiera en las fincas Tengan este tipo de animales Porque pues digamos No se justifica Que por el gusto De tener este tipo de animales Pues se Se lleve la especie A la extinción Están en vía de extinción Por lo mismo Por el tráfico ilegal Dime Una pregunta Es que yo uní Una minca Y una señora Tenía un lodo Pero no amarrado ¿Sí? Sí El lodo Ella le fue a volar El lodo Volaba y todo Y volvía Con el lodo No Volaba Y no tenía Que el lodo Volvía a la casa Sí Eso se llama Eso se llaman animales Improntados ¿Listo? Pero ella no lo compró Sino Se le vino el tráfico Y que Sí Digamos que No Digamos no necesariamente Porque ella no está obligando A la especie Pero en cierta medida Sí también ¿No? Porque Vamos a ver Que estos procesos Lo que van a hacer Es que los animales Se van a acostumbrar Aquel humano Tiene comida Así no le des ¿Dónde está la comida? Pues la tiene el humano Entonces se van a quedar con él Porque pues ahí está De forma fácil ¿Cómo? A ver Silencio Una bodilla Una bodilla Y cuando Un día La vecina La chévere Para un cacho Y cuando Ya repete Cuando aparece Se la comió Se la comió Se la comió Y entonces Se lo comieron Se lo comieron Bueno ojalá Se lo hayan disfrutado Listo Amigos También Es más difícil De ver Pero también Podemos encontrar Es dificilísimo Ver un cóndor En Bogotá Casi que Pero A ver Escuchen Podemos encontrar Esta ave Que es un gavilán Que se llama El anus leucurus A ver Escuchen Escuchen Ya Tenemos esta ave Que se llama El anus leucurus Así se llama El anus leucurus Listo Ese es el nombre científico Si es el nombre científico El nombre común Es gavilán Maromero Así se llama Y cuando uno va En los humedales Sobre todo Cuando uno va solo Porque es que si uno va Con grupos grandes No se suele ver Porque se asusta Y se va Este amigo O amiga Se sostiene En el aire Con sus alas Y se queda un tiempo Mirando hacia el piso Donde puede encontrar Ratones O pequeños Curis O Otro tipo de animales Son como los conejillos De indias Ayer vieron cuatro Bueno Acá está el curi Y acá está Mary Curie Véanlo Tan lindo Así cuando yo les digo Bueno Saquen una hoja Esa es la cara que hacen Esta también sirve Saquen una hoja No Los hamster Son más o menos No sé Ponle tú Por mucho Siete centímetros Los curis Son Los curis O sea Vienen a alcanzar Veinte centímetros A ver Tienen dientes de roedor O sea Todos los roedores Tienen dientes de aso Eh Pueden alcanzar Hasta quince centímetros De grande Veinte centímetros También Muy grande Como el pollo asado Pero son muy ricos Si lo comiste Muy delicioso Es similar Pero más rico Los roedores Están muy similar A ver ¿Han comido roedores? No Conejo Sí Entonces sí Conejo es un roedor Eh Chihuiro Sí ¿Han comido roedores? Sí ¿Han comido Curí? No Uy yo comido todos Soy el maestro De los roedores Maromero De maromas Bueno Quiero contarle a mi hermano Listo Esto lo que encontramos En los humedales Ahora Vamos con El tercer grupo Castillo Roa Roa Ortiz Beto Dios nos bendiga Dios nos bendiga Amigos ¿Quién tiene las diapositivas? ¿Cuándo? A ver Bueno Estamos viendo una charca Una laguna ¿Cómo? Una laguna Lo que estamos viendo El humedal Ellos tienen lagos En el centro Casi siempre En el centro humedal Se constituye un lago Pero la diferencia Entre las lagunas Y los humedales Es que los humedales Van pareciendo ¿Verdad? No Los humedales Son ecosistemas mixtos Son terrestres En cambio Las lagunas Son solo humedales acuáticos ¿Rufi? Bueno ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos Para los Hoy son tres o más ¿Pero cuáles han pasado? ¿No? ¿Cuáles han pasado? ¿Cómo así ¿Cuáles han pasado? Tundra Humedales Y falta Este ¿Cuál profe? El profe Tú has ido a ese pueblo ¿Qué dicen que está inundado? ¿Qué se inundó? Sí profe Eso dicen que allá abajo Han mandado de todo Y se pierden Eso dicen Pero son leyendas ¿Cuál es? Dicen que hay mucho oro ¿No profe? ¿Cuál? Se trabó Se trabó Se trabó Se trabó Y se trabó Y se trabó Y se trabó Y se trabó Listo, amigos. Esperen, esperen. ¿Alguien empieza? Sí, sé, pero sí. No, no, porque está así. Es que no está cargando. Por lo que está muy congestionado. Ahora sí. Hey, amigos, silencio. Es porque yo no veo. ¿Ya? Sí. Sí. Eh, bueno, esto es la cámara. ¿Perdad, cámara? Pero si ustedes no es necesario, porque yo lo estoy bien. Ay, no, yo quiero decir. Pero los amigos que están ahí. No, yo voy a decir igual. No prende. Allí ya. ¿Hay algo virtual? No, yo era la que estaba virtual, pero por lo de la vacuna. ¿Listo? Ah. No, 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 no. Eh, hola. Eh. Hola. Hola. Mi grupo está con forma, con mano de abeto. Juliana Karaski. Yo. Bueno, nosotros vamos a... Eh, muchachos, no hacen mucho ruido. Silencio. Vamos. Bueno, nuestra presentación se trata de los arrecines. Ay, Dios. Un momento. Bueno, el índice es primero la ubicación, el segundo las características principales, el tercero, las especies importantes y el cuarto la importancia del ecosistema. Bueno, la ubicación en Colombia, los cuatro arrecines más visita o sin más cuidado. El primero es primero el de la isla fuerte, que se encuentra en el sur del Golfo del Morrosquillo, en Colombia. El segundo es en Cartagena y las islas del Rosario. El tercero se encuentra en Santa Marta, sobre la recibe es muy cuidado. Y el cuarto, por último, es uno muy visitado, que se llama la isla del Varadero, que se encuentra en la bahía de Cartagena. Bueno, las características principales, pues, es una comunidad de agua poco profunda, son cercanas a las costas. Habitan comunidades coralinas y, pues, su estructura es rojosa. Hay gran biodiversidad de especies, como las algas, también están los invertebrados y los peces. Las especies más importantes son la barrera de coral en Australia, que mide 2.300 kilómetros, es la más grande. Y tiene más de 400 especies diferentes de coral. También está la barrera de coral de Belice, que está, que mide 300 kilómetros, tiene 60 especies de coral y 300 especies de peces. También la recife palancar, que está en México, en la península de Yucatán, y gracias a sus grutas y cañones, tiene peces brillantes. Y la recife de Tugataja, que está en Filipinas, y tiene 346 especies de coral y 476 especies de peces, como el... como el... Cigurones y... Cigurones y matarrayas. Cigurones y matarrayas. Cigurones y matarrayas. La importancia del ecosistema. Pues una de las causas más importantes es que... Aproximadamente un cuarto de la vida marítima depende de los arrecintes de coral, porque este ecosistema da muchos alimentos y nutrientes, y aparte, pues sirve de muchos refugios para algunas especies. Entonces, tenemos que cuidar mucho este ecosistema porque aproximadamente, aunque ocupa el 1% de océanos y mares, pues es un ecosistema muy productivo y muy biodiverso. Gracias. 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 Pregunta. ¿Qué son los corales? Animales. Muy bien. No. Animalitos. No son plantas, no falta el que se confunde, pero no. Son animales, ¿listo? que se van a rellenar sus células de un elemento que se llama el calcio. ¿Listo? El calcio es el que va a hacer que sean muy duros. Entonces, los corales, cuando uno ve un coral, son... ¿Cómo? Lo que sea de dure. Sí, claro, te puedes lastimar por la dureza que puede llegar a tener un coral. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que el coral... El coral... Sí, pero presten cuidado a esta también, que deben tomar nota de todas. Igual ya no alcanzan a pasar más grupos, entonces todo bien, ahorita después de clase lo arreglo. Entonces, los corales van a ser muy importantes porque son animales que están allí, ¿cierto? Y que permiten la vida de otros más. Cambian muchas condiciones. ¿Qué son los corales? Realmente son colonias, ¿listo? Son colonias de muchos corales que van creciendo y creciendo cada vez más, ¿listo? Y que...